hola hola cómo están amigos volvemos a otra reacción más con una baja más la primer baja y amcha espero que no me maten a krillin rápido por favor llegaron los androides 2 uno parecía un ramón y otro parecía el señor barriga pero llegaron directo a matar entonces eso fue lo que más encendieron las alertas saben quién es goku pero lo feo es que no se sabe qué tan poderosos son porque no se les puede ver el kit entonces vamos a ver el capítulo que eso sí podemos verlo y ver qué pasa con estos androides vamos a ver ay ya en chagotin sano qué pasará con la mente de él qué madre qué sucios una gran presencia está desapareciendo quién será y que tenía pertenece allá hasta que está poderoso ya está qué pasará con la mente de él ¡Yamcha! ¡Qué madre! Pobrecito, me duele mucho la verdad que hayan matado a Yamcha. Y como lo mataron. ¿Y ya no se puede revivir? Oye, Krilin. Yamcha aún sigue con vida. Ve inmediatamente al lugar donde dejamos las semillas del ermitaño. Y dale una para que se reponga. Sí, como tú digas. Bueno, que dice que no lo mataron porque ya me voy a poner a llorar legal. ¿Cuándo tocan a Krilin? ¿Qué? Los va a reventar. Desgraciado. Encárgate de él, Krilin. Sí. Pelea, pelea. Así que ustedes son los androides. Hasta que dieron la cara, cobardes. Qué extraño. Cómo se enteraron de que nosotros dos somos los androides. ¿Qué le importa? Y no solo eso. Parece que también sabían que íbamos a aparecer en esta pequeña isla. ¿Cómo lo supieron? Quiero que me respondan. ¿Qué le importa? ¿Por qué no vienes a preguntármelo? Te lo diría al oído, viejo asqueroso. Ja, ja, ja. Qué bueno, Picoro. Eso vamos a hacer. ¿Por qué no vienes a preguntármelo? Oh, va a explotar todo para que ya no quede nadie. ¡Basta! ¡Uy, mi cerebro! Golpeó a Monchito. ¡Me armó la gorda! Pero qué pena ¿Cómo pudo pasar esto? Esto es terrible Fueron ellos los que provocaron Esa gran explosión Bueno, ya comió la semilla La ermita, niño, está mejor Ya se le curó el hueco y todo Son unos malditos Tenía pensado hacer un lugar Donde no hubiera nadie Y pudiéramos pelear Pero puedo ver a simple vista Que la idea no te gustó ¡Síganme! ¡Me encargaré de destruirlos! Pero ustedes jamás podrán derrotarnos Te seguiremos Te seguiremos Escoge el lugar que más te guste para morir Goku ¿Por qué sabe el nombre de Goku? También sé los nombres de todos ustedes Piccolo Y tú debes ser Tenshinhan Oh, ¿y Vegeta? Oh, ¿y Vegeta? La policía canina llegó Pues les preguntaremos más Vámonos Vámonos ¿Eh? Me pegué ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es mi papá y los demás! ¡Esos amigos están con ellos! ¿Qué? Ahora entiendo Van a cambiar el lugar del encuentro Estamos en problemas Necesitamos decirles a los muchachos Que esos androides Absorben la energía de sus adversarios ¡Oh! ¡Qué muchachos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Eso es! ¡Qué paro! ¡Es que mierda! ¡Uno, arriba! ¡Eso, muy bien! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! Pobrecillo Chau No pudo ir Noticias de última hora ¿Eh? Ajá En una pequeña ciudad De la isla Membo Que se encuentra a nueve kilómetros Desde la capital Nos han llegado informes De que recibió un ataque Por algo desconocido Y está la mayor parte Destruida por el fuego Una isla Que está a nueve kilómetros Al sur de la capital ¿Eh? Chau, si sabe Es ese lugar A donde fue Ten Ya veo Entonces realmente Aparecieron los androides Asesinos De la patrulla roja Por ahora Hemos perdido La comunicación con ellos Por su seguridad Le pedimos Que se mantenga en calma ¡Ah! ¡Pobre Ten! Vamos, Chau No te preocupes Tanto por él Esta vez Goku Se encuentra con ellos Lo más seguro Es que acaben Con los malos Sin dificultades Sí Él tiene razón Recuerda que nuestro amigo Goku Es el super saiyajin Más fuerte del universo Es muy cierto Goku Otra vez volvemos A depositar nuestra confianza En ti Vamos a Vegeta Porque si esto está ludo El toque se absorba La energía Que dijo Yamcha ¿Qué es? Escuché bien Yamcha ¿Esos sujetos son capaces De absorber nuestra energía? Así es Krilin La verdad es que no sé cómo lo hicieron Pero cuando uno de esos androides Me sujetó Me fui debilitando rápidamente Si lo que estás diciendo es verdad El Dr. Maquijero Ha construido un aparato Con una tecnología muy avanzada No podemos esperar A que los lastimen Hay que avisarle a mi papá Y a los demás No tengo muchos deseos de ir Lo siento Seré honesto con ustedes Es que ya estuve una vez A punto de morir Y ya no quiero volver A pasar por eso ¿No? ¡Gohan! Descuida Yamcha Yo iré con Gohan Les llevaré las semillas Del ermitaño Espera Krilin Ninguno de ustedes Entiende lo fuertes que son Esos dos androides Del demonio ¿Qué? ¿Te quiere algunos A decirles? ¡Maldición! ¡No volveré a arriesgar Mi vida! ¡Solamente observaré La pelea! Bulma está en la moda de obra Ese tipo es un estúpido Oye Dime ¿No piensas ir con ellos? Por supuesto que no No estoy loco ¿Que no vas a ir? Oye Pero si eres bastante fuerte ¿O no? En esta situación tan crítica Que la tierra está pasando A veces es mejor que sobrenombres Para pelear ¡Los hacen mucha falta! ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedes decir eso, tonto? Si ni siquiera vas a ir a apoyarlos ¡Eres de lo peor! Yo no puedo volar como ellos ¿Eh? Cierto Disculpa Por el peces Muchas gracias Gracias Más vale que no estés jugando Goku ¿A dónde quieres llevarnos? Ustedes no tienen derecho a escoger ¿Dónde pelearemos? Es que ahí no hay nadie Dicor va a pedir pelear primero Maldición El centro está plano Pero hay muchas montañas A su alrededor Si mis cálculos no fallan Escogieron este lugar Porque piensan esconderse Cuando sea conveniente Tengan cuidado Son bastante astutos Antes de comenzar a pelear Quiero que me digan algo ¿Cómo es que saben tanto de nosotros? ¿Qué significa esto? Goku está respirando con dificultad Pero lo único que hizo fue volar ¿Por qué? Ah ¿Y pues ahora? ¿Qué será? Está bien Te diremos por qué Pero te advierto que te arrepentirás Después de haber hecho esa pregunta Diga, diga Goku Te hemos observado todo el tiempo Para eso hemos utilizado Un pequeño robot En forma de insecto Hasta cuando estuviste en el torneo De las artes marciales Que buena pelea También estuvo presente En las peleas de Picoro De Vegeta Y de los demás guerreros Obviamente con Freezer No porque estaban fuera del espacio Lo que quiero decir Es que continuamos Con nuestros experimentos Después de que destruiste La patrulla roja Por la manera en que te expresas Parece que tú fueras El doctor Maki No digas estupideces Yo soy una de las tantas creaciones Del doctor Soy el androide Número 20 Él ya no está en este mundo Ténganlo por seguro Ya veo Pero también quiero saber Si me espiaron Durante la batalla Del planeta en Namekusein No hubo la necesidad De hacerlo Porque durante la batalla Con el guerrero Vegeta Vimos como utilizaste Tu poder al punto máximo No, pero es que ya fue otra vara Si nuestros resultados Fueron erróneos Sería imposible Que incrementaras tu nivel Eso no lo saben Cara de Super Saiyajin Esto no me agrada nada Como aún no han comenzado A pelear Por eso han disminuido Su ki Así no podremos saber En dónde están Están súper cerca Pues parece que han dejado ir Lo más importante De su investigación Ya perdieron la pelea ¿Qué? Cometieron un error fatal Al no investigar propiamente Lo del Super Saiyajin ¿Super Saiyajin? ¿Qué no saben? Cometieron un error fatal Ahora sí Cometieron un error fatal El toque es que le absorba La energía que tiene ahorita ¡Están allá! ¡Senshinhan no la había visto! ¡No intenten pelear con estos dos androides! ¡Ya que están buscando la manera más apropiada para vengarse de mí! ¡Entonces peleé usted! Es verdad. Se ve que has incrementado mucho tu nivel de poder. Número 20. Parece que esta técnica es muy diferente al Kaioken. Es una técnica muy extraña. Sobrepasa los niveles que teníamos en nuestros cálculos. Pero no hay por qué precipitarnos por una simple expulsión de energía. Tú y yo somos capaces de derrotar ese nivel tan complejo. Yo creo que se hizo Super Saiyajin muy rápido. ¿Lo dices en serio? Me gustaría ver qué tan fuertes pueden ser androides. ¡Come! Esta batalla ya no pudo esperar más. Sin embargo, los androides aún siguen muy tranquilos después de ver a Goku transformado en Super Saiyajin. Bueno, la patrulla roja está muy, muy, muy con tecnología. En este momento, nosotros tenemos el Android 11 y él ya tiene el Android 20. Bueno, tiene un chiste malo. Creo que han pasado muchos capítulos para volver a ver a Goku que vaya a pelear como Super Saiyajin. Y en la Tierra, la primera vez en la Tierra. Me preocupa que ellos dijeron que pueden absorber la energía. Que observan toda la energía Goku como Super Saiyajin. Es lo que me preocupa. Janchar se salvó por dicha. Es un capítulo detenido, bueno, pero no ha empezado la pelea. Así que esperemos que los próximos empiecen la pelea. A ver esas buenas peleas, me imagino que van a hacer muy buenas peleas. Porque todos enteran para eso. Vegeta le copió algo a Goku. Y es que todavía no ha llegado. Pero vamos a ver qué pasa cuando llega también Vegeta. Y ver el nivel que llega Vegeta. Así que los espero en el próximo capítulo que vamos a estar reaccionando. Nos vemos.